...algo que la pasan conmigo, si quieren marihuana de la buena la consigo saben que en mi mundo yo no ando de crecido, pero no a cualquiera se le consideran amigo un color infinito, tú eres tan chiquito, fíjate la maipres con tu maldito, desde que ese día siempre he ido por el distrito yo soy el que se atrevió a hacer lo más distinto mi hijo, acá soy carnito, mundo te vio rico si es mejor, me llamo si los traigo ticos yo no quiero amigos, solo quiero sueños y no quiero decir, no me llamo, me llamo, me llamo